Buenas, buenas. Saludos mi gente, saludos. Estamos ya por acá en el paraíso, en casita, gracias a Dios. Pero escúchenme pues que les tengo una historia más pelle, una mierda de historia. Este fin de semana que estuvimos viendo nuestra potranca en compañía de nuestros amigos de Dos Aguas, a la salida, pum, me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular. Yo he armado un escándalo, pero como que me arrepentí y dije, bueno, ya, lo que fue, fue. El problema es que no he podido recuperar mi aire, claro, porque las contraseñas todavía están trocadas. Así que, y no, y también, parce, si los ladrones que me robaron están viendo esto, deben de ser tan cagados, no, no me pueden dedicar a ratear, me entiendo, no pueden dedicarse a robar, ¿pa' qué? ¿Qué ratas? Hagan música, inspírense, hagan algo que lo haga sentir bien con ustedes mismos, pero robar, muy chimba, no. Qué gonorrea. En fin, ese celular lo tengo bloqueo, no les va a servir para nada. Ha, 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 ha.